Música EPM vestirá la ciudad de naturaleza, vida y luz en los 45 años del alumbrado navideño. Música Este año el alumbrado se extenderá por 35 kilómetros en el Paseo del Río, la Avenida La Playa, el Parque Bicentenario y otros 70 parques y sitios públicos de la ciudad. Música Estamos con ciudades tan importantes y que son referente en el mundo de iluminación como París, creemos que con la Asamblea de Luz y este año, con los 10 años, pues vamos a colocar a Medellín en el centro del mundo en temas de iluminación urbana. 1500 personas trabajan desde las 7 de la mañana y hasta las 9 de la noche, entre ellas 300 madres cabezas de familia, elaborando cada una de las figuras que iluminarán la Navidad en Medellín. Esa es una emoción muy linda, muy chévere, uno puede decirle a la familia, esto lo realizamos nosotros, yo hice parte de esta decoración de este motivo, es algo muy emocionante. Música Este año el alumbrado navideño es un homenaje a la geografía antioqueña, el páramo, la montaña y los paisajes húmedos, secos y costeros serán recreados en el Paseo del Río. Todos los proyectos grandes de empresas públicas de Medellín están en las regiones de Antioquia y queremos con este alumbrado navideño resaltar la riqueza geográfica y la diversidad de los paisajes de toda nuestra geografía. El alumbrado navideño 2012 se encenderá oficialmente el sábado 1 de diciembre, pero desde el 14 de noviembre habrá pruebas para que los asistentes a la Asamblea de Ciudades Iluminadas y el concierto de Madonna los disfruten. Música 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 Música